Aunque podría ser ¡Adentro! ¡Venga, estamos! ¡Enciéndeme! ¡Vale! ¡A los que van a ser así todas las 3! ¡Uy! ¡Qué es! ¡Calla! A mí me lo contaron otra vez ¿Qué pasa? ¡A los que van a ser así! 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 ¡Mano! ¡Más fuerte intermitente! ¡A los que van a ser así! ¡A los que van a ser así! ¡Hombre! ¡Muy bien! ¡Hombre! 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 ¡Oh! ¡Te voy a reventar! ¡Te voy a reventar! ¡Qué verdad! ¡Hombre! ¡Ahí ahí ahí! ¡Ay, ay, ay! 2, 3, 4, 5, 3, 7, 8 Ahí, 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 ahí Lo he hecho muy bien, eh 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15 14 2 4 5 6 Deja ahi ya 3 por 8 9 10 11 12 13 13 13 13 18 16 17 18 18 ¿Vale? Cuando lo pillemos, metemos otra... ¡Vale, va, siguiente balón! Ya tenemos los dos. Estaos conectados eh, darle. Y luego, vienen otra vez. Acerca mucho al punta, si no, al central. Dale, segundo balón, segundo balón. Esa pie, esa pie allí. Esa pie allí. Tú tienes que alargar por dentro. Para fijar a la lateral. Y luego ganar la espalda lateral. A ver si lo entendemos. Hostia, toma, dale. Ah, estamos, venga, ya, ya. Sigue con él, sigue con él. Ya, va, Fabio. Juan Pérez. Dale, Pablo. Dame, es demasiado pronto. Venga, Alex, sigan. Ahora, sí. Aguanta, Jaspi, ahora. Eso es. No se nos voy. Sí, 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 sí. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Quién es? Ahí puede ser. Aguanta, puñeco, Valeria, ahora. Aguanta, ahora. Aquí, 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 aquí. Va. Eso es. Buena. Ven, 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 aquí, aquí. Mi espalda, mi espalda, mi espalda, mi espalda. Y ahora aparece. Ahí, eso es. Buena. ¿Quién estáis? La posición de Valeria no tiene que ir. Claro. Esa ya fuga de cara, se queda, ya está. No, no, no. Digo el... Aquí, aquí, aquí. ¡Eh! Aguanta, Pablo, aguanta, aguanta, aguanta. Ahora. Ahora, pequeño. Pablo, bien. Oye. ¡Eh! Ya, ahí. Ya, ya, ya. Ya, ya. Un saludo. ¡Es verdad, es verdad! En el otro lado van a ser Jan, Eric, David, tu vas a la profundidad, tu vas de media punta, tu vas abierto. Couto, ahí estás bien Aleix, ahí estás bien, sigue, rodea. Mira, venga David, venga David, por favor, ostia que estáis jugando demasiado mal. Sal, 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 Miguel, dale, 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 vamos, la partida. Bien Miguel, eh, eh, solo, solo, bien. Bueno, bien Miguel, bien, ahora adentro Miguel, Miguel, bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien.